¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina comentamos sobre el circuito de Ashen, que será donde se celebrará la segunda carrera del Mundial de Superbail de este año, el próximo fin de semana. ¡Empezamos! El circuito de Ashen, como ya todos sabéis, es un circuito revirado, difícil, con buen asfalto, eso sí, y que se denomina la Catedral del Motociclismo. Es un circuito que fue inaugurado en 1955, aunque tiene una historia anterior a ese año, porque antes era un circuito semiurbano, por así decirlo. Consta de 4.542 metros en la actualidad, que no siempre fue de este tamaño, fue bastante mayor. Una recta principal cortita, 487 metros, ni siquiera llega al medio kilómetro. Tiene 12 curvas a la derecha y 6 a la izquierda, y el ancho máximo de la pista son 14 metros. Los boxes son 34. Queda un poco corto para tres competiciones, como pueden ser las de GP, Moto2 y Moto3, pero bueno, la verdad es que se arreglan con carpas. Y bueno, la dificultad, según los que han pasado por allí, de este circuito es una dificultad media. La pista de Asen original fue utilizada por primera vez por el Tourist Trophy de 1925, y después tuvo diversos cambios en el trazado. Desde 2015, Asen recibe, además del campeonato mundial de velocidad, recibe también el campeonato mundial de motocross en un circuito temporal armado frente a las gradas. El circuito de TT es el único circuito del calendario del campeonato del mundo que ya estaba en el calendario cuando la serie se inició en el campeonato mundial de motociclismo del 49. El TT, en lengua neerlandesa, es siempre celebrado el último sábado de junio. Es el único circuito de carreras de la serie diseñado específicamente para las carreras de motos. Sin embargo, la Champ Car, carrera de coches, hizo su debut en el 2007 con la victoria de Justin Wilson. El trazado de la pista hace de este circuito que sea muy técnico, revirado, con poco margen de error, a pesar de las alteraciones que está llevando a cabo en los últimos años. Paradójicamente lo convierten en un circuito de seguridad. Otras alteraciones se llevaron a cabo en el 2007 para la Champ Car. Las curvas están peraltadas y la superficie es muy adherente, incluso en condiciones húmedas. Entonces, Iron Maiden fue la primera banda que ha celebrado un concierto como parte de su gira mundial de 2008, el 16 de agosto, en este circuito. Y el circuito fue la ubicación de la primera etapa de la Vuelta de España del 2009. Fue la segunda vez en la historia de la Vuelta de España que haya comenzado fuera de España. La Vuelta de España de ciclismo, claro. Y estas son las características principales del circuito de Asen. Os dejo aquí una vuelta al circuito para que veáis cómo son las trazadas. Hasta otra ocasión, moteros. La Vuelta de España 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 de ¡Vamos! 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 ¡Vamos!